¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los títulos que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición a partir de las 20. Violento enfrentamiento entre vecinos del barrio Rosselló y los uniformados de la policía. Versiones cruzadas con respecto a este incidente que comenzó al mediodía. Los vecinos denunciaron que hubo un intento de secuestro que no fue atendido por la policía. Los uniformados señalan otra cosa, aseguran que este hombre está demorado y que la situación será investigada. Sin embargo, señalan un violento accionar por parte de los vecinos. Lo cierto es que hubo piedras y también palas de goma. Y un caso aberrante en Aguilares. Un hombre decidió instalar una cámara para verificar cómo la cuidadora atendía a su madre, una mujer mayor enferma de Alzheimer. Se dio con esto. Tremendo, las imágenes son impactantes. La mujer no la cuidaba, mucho menos la trataba con cariño. Fue violenta, la golpeaba con marcadas agresiones. Vamos a contarles también de este tema. Como siempre con estos y otros títulos los esperamos a partir de las 20. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.